Fiesta Hogareña Torbellino Compositor, César Alfonso Puerto Abuelo de Liliana, Padre Puerto Que hoy nos acompaña como una de nuestras artistas principales Arreglo, Germán Danilo Pérez Con dicho torbellino, el compositor quiso describir la hermosa vivencia de sus reuniones familiares, los puertuareños Con toda la numerosa gallada familiar presente Oirán los violines, la viola, el violonchero y el contrabajo En sonoros y vibrantes diálogos y acuerdos Sobre los preparativos, las viandas generosas y los platos favoritos de la familia El licor, los regalos, el brindis, las fotos, el concurso de baile, etc. Luego, del desarrollo feliz de la fiesta Oirán e incluirán el quinteto comentando sobre el éxito de la misma El jolgorio, las felicitaciones, los abrazos y los besos Las tristezas de las despedidas y hasta luego Finalmente, escucharán a las espléndidas violinistas Traduciendo en palpitantes y cálidos acordes A los solitarios arbitrones Quienes tristemente quedan sumido Pero a la vez gratamente satisfechos De haber ofrecido una alegre, sana y exitosa fiesta hogarín Reseña de Eduardo Cuarín Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal